Hoy presentamos Gracias a todos por el aguante, por el apoyo, los amo con toda mi alma Uy, gonorrea, callen a dos perros Callen a dos perros, huevón Ah, yo decía, callen a dos perros Y es porque mi TikTok se puso una vuelta Se callen a dos perros y fue por el TikTok, huevón Me mame Vale, quiero una Franco, dame una Franco No, no suelo, ay, hay gente allá Allá al frente, huevón Hay gente allá al frente, parce Pero ya sabemos que están ahí Vengan pues, hijos de puta Debo jugar con esta arma, a ver qué pasa Ven como tira sus putas mierdas Parse, yo pa' que cogí esa mierda de arma, huevón Yo pa' que cogí esa mierda de arma Es que soy un estúpido, pa' Soy un estúpido Ay, sí, vamos a luchar una puta Franco Vamos a ponernos las habilidades que son, mano Yo pa' que me pongo a inventar con putas armas Que no sé ni levantar la mira, huevón Que puto rabia No tan rápido, Rodolfo ¡Ah! ¡Está un perro! ¡Perro! ¡Camperos y jueputas! ¡Qué pereza jugar con tanto campero en el fuego de mierda! ¡Puro niño rata campeando! ¡Está a las alturas de la vida, huevón! La gente cree que jugar Free Fire es campear y hacer puntos y ir a la escuela ¡Ay, tengo muchos puntos! ¡Maduren! ¡Cule cagados y jueputas! Deben de estar campeando ¡Piro dos niños queso! ¡Piro dos niños queso! Bueno, viene un montón de gente ¡Uy, pa! Esta partida sí está buena Aunque me tiré muy lento Me tiré muy lento, huevón Este man va a caer de primero Pero no creo que me gane una buena arma Va a caer ahí en la izquierda Bueno, voy a caer aquí con él ¡Qué bendición! ¡Qué pirota! ¡Lagueo, mano! Todo el mundo me quiere dar con el bate hoy pues ¡Qué obvio es cabezón, ¿no? Alcanzo para el amigo Jugar con audífono es muy esencial, muchachos Para que ustedes sepan En qué ubicación vienen los enemigos Una hora después ¡Gente! Le dedico este tiro a toda la guerrilla TC ¡Oh! ¡Uf! ¡Uy, qué huevo de puto a tiro, ¿no? ¡Saquen clip! ¡Saquen clip! Bueno Yo quiero encontrar más gente, huevón Quiero hacer más asesinatos ¡Ay, parce! Hay un pirobo ahí, huevón Ojalá que no me vea No me ha visto, no me ha visto No me ha visto el hijo de su puta madre No me ha visto Ah, ya me vio la gonorrea ¡Qué huevo de puta tan manco! ¡Venga, pues, piro! Yo soy una máquina A jugar esta mierda, ¿no? A lo que es No, a lo que es, mano Cierto ¿Eh? Cierto ¡Me están cazando! ¡Me están cazando! ¡Me están cazando! Clic, huevón ¡Ah, qué presa este fastidio de gente, mano! ¡Uy, es que a la derecha tengo Verdad que no Tengo que matar a este banco rápido Acá arriba No, porad lo que vas a matar Pero si veamos ¡suscríbete en la mano! que no se note el estreno de naiping no? que no se note hijos de puta no ni mierda puta madre puta madre puta madre puta madre putos camperos de mierda me da 4 o 15 ay yo porque no les aguante en ruja esas mierdas yo por sacar click weon que estres weon invitamos a 3 a ver si jugamos con las uy ese marido hace tiempo no jugamos con este mano weon 6 años que dice mano? 2 de mano como weon que dice? anda jugando anda jugando como va todo? no pero usted no la trae sabe que es chino que marica me quieres trolear weon sepa que puso el nombre piro no ya que no me iba a dar cuenta mano ese piro retroleador mano como eliminar ese pirota es este no? de uno le pide el camello obviamente ese marica se ha verificado miro tan rata mano miro tan rata fan no si este 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 o o este